Buenas tardes amigos, bueno, nos encontramos en el futuro circuito de Tenerife, así se va a denominar estos terrenos que estamos viendo, imágenes de lo que va a ser este futuro circuito permanente nuestro. Hoy hemos querido estar aquí, hemos querido por lo menos decir, nosotros hemos pasado por el circuito Isla de Tenerife. Y así lo hemos hecho, con estos terrenos al fondo que ustedes están viendo, será nuestro futuro circuito, como ya dije anteriormente, y será donde va ubicado definitivamente el circuito, que parece que realmente ahora va en serio. Gracias.